Con el contundente triunfo del PAN, la ciudadanía aprueba la gestión del gobernador Mauricio Viladozal y refrenda su respaldo al votar para que la mayoría del Congreso local sea blanqueazul, para acompañar su trabajo a favor de las familias yucatecas. En lo que representa uno de los mayores triunfos del PAN en el Estado, los electores decidieron que el 75% de los yucatecos tendrá gobierno municipal panista, pues ganaron los principales y más grandes municipios, Mérida, Progreso, Canacín, Humán, Ticimín, Fallaolid, Tecash, Humán y Tinú. Es la primera vez en la historia de Yucatán que el PAN gana Fallaolid. En total, según los conteos rápidos del PREP, serán 42 municipios yucatecos gobernados por el PAN, más 5 por la Alianza PAN-Panal. El PAN también arrasó las diputaciones al obtener, hasta ahora en el conteo rápido, 14 de las 15 en disputa, lo que significa que se ganaron diputaciones que antes pertenecían al PRI. Desde 2004, el PAN no ganaba ningún distrito electoral federal y desde 2007, ningún triunfo local en comunidades del Estado. El PRI solo gobernará el 13% de los yucatecos y Morena quedará en tercer lugar con 12%, lo que representa el debacle para los tricolores. El gobierno del Estado recibió la aprobación y respaldo contundente de la ciudadanía, resultado del trabajo tenaz que se concentró en la generación de más y mejores empleos pagados por la creación de las condiciones para atraer grandes inversiones locales, nacionales y extranjeras. En la jornada electoral se dio triunfo contundente e histórico al PAN para que el Estado siga avanzando en su crecimiento, desarrollo y seguridad que dé beneficio a beneficio de mujeres, hombres y de la juventud e infancia. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. ¡Síguenos!